Estas sonido de la mano nenonananananana en el próximo video conmigo en el próximo video y se puede ver un buen video que bueno es el pibe además que encanta que me encanta pido la verdad que bueno es el pibe se hace el pibe es que se hace el pibe se hace el pibe pero esti grabando Estoy grabando, coño. Mírame.